Está bien, está bien, va a grabar. Llevo al negro por las pobres y también por los vencidos contra la pared. Oliendo por el preso que paga el sueldo de una ley que ya me diga del poder. Llevo al negro por aquellos que jamás hicieron caso a pista del proclamar. Que existe un camino de amor y de piedra, hablo claro, tú me entenderás. Llevo al negro por la injusta soledad de los viejos y los que acabarán. Fríos como piedras después de cabalgar mientras alguien ya derritó en su sopa. Voy de negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás. A Dios y a su madre de su lado y no es verdad, es la carne del juego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Quiero cantar esta canción que puedes hacer tú, mirarte adentro y cargando tu cruz. Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brilla no hay verdad, voy de negro, de negro me verás. Y voy de negro, de negro me verás. Y voy de negro, de negro me verás. Y voy de negro, de negro me verás.